Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal Tintineos en Papel, yo soy Ana Silvia y hoy estoy muy feliz y muy emocionada porque te voy a hablar de mis mejores lecturas del año 2021, del año pasado, así que sin mucho más retraso, vamos a comenzar. Algo que te quiero mencionar es que los libros que vas a ver aquí están en un orden aleatorio, es decir, no es el número uno, no es mi libro favorito, ni el número diez el menos favorito, sino que están algo revueltos porque en este top diez tengo libros realmente muy diferentes, que son geniales y maravillosos por razones muy distintas porque, por ejemplo, aquí tengo unos libros que tienen un trabajo literario impresionante, magnífico, magistral, que aparte me gustaron mucho y que por eso están aquí, pero al mismo tiempo tengo otros libros que me llegaron en el momento justo y necesario que los necesitaba en mi vida y me ayudaron a reflexionar y a crecer como persona. Y también tengo otros libros que simplemente me llenaron de amor el corazón en un momento que también necesitaba un poco de amor y de esperanza, entonces realmente son motivos muy distintos por los que están aquí. El primer libro del que te quiero hablar es Homebody de Rupi Kaur. Me gustó muchísimo Homebody porque aparte de que me gusta mucho el estilo de Rupi Kaur, que para quienes no la conozcan es una prosa de verso libre que también incluye ciertas ilustraciones, como podemos ver aquí. Y en este libro me gustó mucho la crítica que se hace al capitalismo y el estilo de vida contemporáneo, sobre todo estas ideas como de que tener dinero y producir y vender es ser exitoso y ser exitoso es igual a ser feliz. Creo que en este libro se habla mucho sobre eso. También se habla sobre el proceso de sanación, de autoconocimiento, de crecimiento de Rupi Kaur. Y también algo que me pareció muy, muy importante y muy interesante de esta obra, especialmente en poemas como este que es Productivity and Siety, en el que básicamente ella misma habla y se cuestiona sobre cómo es trabajar con sus traumas también, cómo es trabajar y vender y crear arte, pues de lo que ella ha vivido, de las violencias que ha sufrido. Y aquí, por ejemplo, tiene una metáfora que dice Lo voy a intentar traducir que es Yo escabo mi vida, la empaco y la vendo al mundo. Y cuando me piden más, escarbo en mis huesos tratando de escribir poemas. Aquí creo que también ella habla y se cuestiona sobre todo esto de estar vendiendo obras que también hablan sobre sus heridas y cómo las entrega el mundo y el mundo simplemente pide más como si fuera un objeto o una cosa. Creo que es un libro genial que también creo que voy a volver a leer y se los recomiendo muchísimo. El siguiente libro del que les quiero hablar es The Mixiawala Letters o Las cartas de Mixiawala de Ana Castillo, que de hecho está en mi top libros de literatura chicana, que se los voy a dejar en la i y en la cajita de descripción. Como ya les hice una reseña en este video, me voy a ir más rapidito por acá. Y básicamente esta es una obra, es fantástica y es maravillosa formalmente, estructuralmente. Es algo genial. Las cartas de Mixiawala se pueden leer de tres maneras distintas. El cínico, el conformista y el quijotesco. Y es una obra epistolar en la que conocemos la historia de Teresa y Ana, que son dos mujeres que viajan por México. Pues realmente es muy interesante para empezar a conocer sus aventuras, algunas chistosas, otras tristes, otras dolorosas, pero también de mucho aprendizaje, mucho descubrimiento de sí mismas y de México también, y de la sociedad mexicana y de las diferencias que había entre la cultura de Estados Unidos y la cultura mexicana. Y dependiendo del orden que decidas, la historia va a tener un final diferente y va a tener un tono diferente. Y esto creo que es completamente maravilloso, así que también lo recomiendo mucho. El siguiente libro del que quiero hablar es un libro del que ya he hablado bastante, así que también voy a intentar irme rapidito. Y también es una obra de literatura chicana, y es Transportes González e hija de María Amparo Escandón. Ese no solo lo incluí en mi top de literatura chicana, sino que también le hice una reseña para el Booktube World Tour o Tour Literario, y pues básicamente todo el video era de la novela. Pero les voy a platicar un poquito aquí rapidín. Que básicamente la historia sigue a Libertad, es la historia de Libertad, y de cómo ella está en un reclusorio en México. Ella es de Estados Unidos, y es un retelling de las mil y una noches. Y en esta obra, Libertad no puede expresarle a sus compañeras el motivo por el que está en la prisión. No se siente con la capacidad de hacerlo. Entonces la manera que ella tiene para poderles contar su historia, es que cada semana en el club de lectura, agarra un libro, y les cuenta su historia, realmente no lee el libro. Las compañeras de Libertad están súper picadas con la historia. Uno como lector también lo está. Y a mí en lo personal me parece muy interesante ver la dinámica de la prisión, las diferentes jerarquías incluso que hay allí, las diferentes relaciones, cómo sobreviven las presas allí. Y todo ese sistema me parece completamente interesante. También el poder conocer a tantos personajes femeninos tan distintos, con historias tan diferentes, me pareció algo genial. Y pues al mismo tiempo conocer la vida de Libertad, que es una chica que vivió toda su vida en un trailer en Estados Unidos en carretera. Una mujer que vivió siempre en el camino. Y su perspectiva de la vida y del mundo. El siguiente libro es You Have the Right to Remain Fat, de Virgi Tobar, que podría traducirse como Tú tienes el derecho de permanecer gordo o gorda. Este libro a mí en lo personal me llegó en un momento... Me llegó en el momento justo, en el momento de mi vida que lo necesitaba. Realmente en este libro pude reflexionar mucho sobre cómo me percibo yo a mí misma y sobre mi amor propio y sobre qué valor le estoy dando realmente a la salud de mi cuerpo y qué cosas realmente no son salud y son más bien mensajes que bombardean sobre la belleza y sobre cómo debería lucir el cuerpo y todas estas ideas que realmente no se preocupan ni por mi felicidad ni por mi salud. Y tiene reflexiones muy atinadas, muy certeras que realmente para mí eran como un anadetente. No sigas por ese camino, no vayas por ese camino porque solo te vas a lastimar. Sí quiero hacer el apunte que en el libro hay ciertos comentarios, opiniones o información con la que sería importante ser más puntual. Creo que es importante como detallar. Pero en general fue un libro que me ayudó mucho y me ayudó a reflexionar bastante y a reconocer ideas en mí misma y en el mundo que simplemente me lastiman y pues continuar amando mi cuerpo y cuidándolo y teniendo un cuerpo pues sano y dándole la comida, el amor, el ejercicio que necesita. Entonces, You Have the Right to Remain Fat de Bridget O'Barr en lo personal fue una de mis mejores lecturas del año 2021. El siguiente libro que voy a mencionar es de hecho una novela gráfica The Girl from the Sea y fue escrita y las ilustraciones también son de Molly Knox Osterpac y esta es una historia muy bella, muy bonita, es maravillosa. Es una historia en la que tenemos a nuestra protagonista Morgan que Morgan es una adolescente y se enamora de Katie y Katie es una... es como una sirena pero no es una sirena es algo más, es algo diferente pero pues vive en el océano, ¿no? Y pues lo tienen que leer para saber qué es. Se enamoran y comienzan una relación y pues para empezar su relación me parece muy bonita las ilustraciones también son muy bonitas la historia básicamente avanza y pues Morgan no tiene miedo de contarle a su familia y a sus amigos sobre su orientación sexual y al mismo tiempo que sucede todo esto de el secreto y el miedo Katie por otro lado también está luchando porque hay un problema urgente que ella tiene que entender sobre pues su mundo debajo del agua. Una historia muy dulce es una historia que se lee en una sentada pero es muy bonita. El siguiente libro es Heroes and Saints Another Place de Cherry Moraga y es un libro que realmente es una compilación de tres obras de teatro que sería Heroes and Saints Shadow of a Man Even Oak the Ghost Este yo creo que es el libro que más dudé si lo ponía o no lo ponía en mi top porque es un libro muy fuerte es un libro muy denso toca temas muy importantes pero pues difíciles que son como adicciones discriminación violencia sexual machismo toca tantos temas o sea las tres obras tocan muchos temas muy importantes y también de una manera completamente magistral no no tienen escenas explícitas por ejemplo si hay una situación de violencia sexual no no se representa eso pero se habla sobre eso y también hay bastantes metáforas a lo largo pues ven las tres obras que también son muy impactantes muy fuertes entonces les voy a dejar por ejemplo aquí en pantalla una también es muy crítica con la sociedad es altamente crítica y expone problemas de la realidad de una manera bastante cruda pero que yo considero necesaria también entonces por eso decidí incluirla en mi top de lecturas porque si es bastante difícil de leer pero yo creo que son temas que se tienen que hablar y que también son cosas que suceden en la vida real por lo tanto creo que deben de estar también representados en las artes y en la literatura ella lo logra de una manera magistral porque les menciono no muestra los actos de violencia o discriminación de manera explícita y representándose sino es más bien el lenguaje y los diálogos de los personajes cómo se transmite sus sentimientos su presión su miedo y su dolor si les interesa puedo hacer una reseña de las tres obras específicamente hablando sobre pues la historia de cada una los personajes de cada una y los temas particulares que aborda cada una si les interesa por favor díganmelo en los comentarios y con mucho gusto lo puedo hacer siguiente libro en este top es los fantasmas de fernando este es un libro que me encantó que me fascinó y que de hecho les hablé un poquito de él en el book tag de attack on titan que también les voy a dejar en la i y en la cajita de descripción y pues es una historia también muy bella muy bonita también bastante graciosa pero que también toca temas bastante fuertes y bastante importantes sin embargo de una manera muy suave si a diferencia de las obras de cherry moraga que son golpes en el estómago y en el corazón así si los fantasmas de fernando no es para nada eso es una lectura bastante amable bastante amigable pero no por eso deja de tocar temas importantes entonces yo la verdad me enamoré del libro creo que es genial se lo recomiendo a todos en serio me encanta y pues básicamente tenemos a fernando que es nuestro protagonista que es un adolescente y que en el peor día de su vida que él así lo llama se entera de que pues le han heredado un hotel embrujado y de ahí viene el título de la novela los fantasmas de fernando y pues tenemos situaciones bastante chistosunas ahí como por ejemplo que hay una prima que que apenas pues como como que apenas la conoce y la prima no habla solo habla con él cuando no hay nadie y se lo hace para molestarlo pero es una historia que también aborda temas familiares habla también sobre violencia familiar habla también sobre el perdón y sobre temas que son muy humanos y también como les menciono lo hace de una manera muy muy suave muy tranquila muy amable al principio de la historia parece que vas avanzando lento pero cuando menos te das cuenta ya estás ahí en medio de pues de las situaciones y tiene todo el sentido del mundo como que no te lo esperabas no lo veías venir pero cuando lo ves comprendes perfectamente todo al mismo tiempo es linda y es bonita y al final es una obra que recuerdo y que si me si me da ahí en el cocorito pero que me dio mucho gusto leerla el siguiente libro que es señor libro es la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón y este libro Dios o sea yo lo amo me encanta me fascina creo que es un libro maravilloso creo que es una obra de arte es genial y de hecho les hice una reseña para el book the world tour o tour literario de la sombra del viento y les voy a dejar el link también aquí arriba y en la quejita de descripción y es que es una obra que me fascinó o sea honestamente me encanta porque tiene una ambientación genial tiene personajes muy complejos muy diferentes muy únicos que cada uno tiene su voz y su perspectiva de la situación y cada uno tiene un pedazo de la historia que aportan pues porque también hay misterio cada uno aporta una parte distinta al misterio que es esencial y que no se puede que no se puede sustituir por ningún otro personaje también tiene un amor a los libros bellísimo con toda esta idea del cementerio de los libros olvidados también tiene romance tiene bastante romance también tiene misterio y tiene un poquito de referencias políticas y pues bastante históricas entonces es una obra completísima yo digo que tiene para todos y pues la historia súper rápido porque como les menciono pues está la reseña la historia trata de Daniel que Daniel es hijo de un librero que un día lo lleva pues su papá al cementerio de los libros olvidados y este es un lugar maravilloso precioso divino y magnífico en el que los libreros los bibliotecarios y los coleccionistas amantes de los libros van y dejan libros que están siendo olvidados por la historia y la sociedad entonces el propósito de este lugar es que en el futuro igual los libreros los amantes de los libros puedan ir a este cementerio de libros olvidados escoger un libro de las estanterías leerlo y regresárselo a la sociedad regresárselo al mundo que no sea olvidado por la historia y pues el papá de Daniel lo lleva a ese lugar Daniel agarra un libro que se llama La sombra del viento y por eso la novela se llama así y se enamora del libro completamente dice que es el mejor libro que ha leído en su vida entonces comienza a conversar sobre el libro y ahí empieza el conflicto de la historia y es que básicamente Daniel se entera que hay una figura desconocida que está cazando los libros de La sombra del viento y está cazando todos los libros de ese autor y es alguien que nadie conoce nadie sabe quién es pero todos saben que es peligroso todos saben que es muy misterioso y en medio de esto Daniel empieza a investigar y se encuentra en medio de un conflicto generacional que lo sobrepasa completamente pero del que ya no puede escapar y entonces es una historia como les digo es un misterio genial a mí me encantan las novelas detectivescas y este me dejó completamente enganchada pero también tiene todos estos otros elementos que me parecieron maravillosos y pues se los recomiendo completamente el siguiente libro que les quiero recomendar es The Tale of the Sparks o en español solo es The Sparks de Kate Di Camilo y este también es un libro muy duro es muy bonito es muy bello es un libro sacaron una película hace años no sé si lo recuerdan o si la habrán visto pero una película que a mí en lo personal me encantó me parece muy bonita y por eso cuando lo vi dije lo quiero leer por la película es en esta historia seguimos a The Sparks que es este ratoncito que ven por aquí que es un ratoncito que nació con unas orejotas nació con unas orejas descomunales más grandes de lo normal y por eso pues su familia y el resto de los ratones que viven en el castillo pues como que le tienen ahí su distancia y como que no confían mucho en él y creen que es raro y todas estas cosas y The Sparks pues se aleja y comienza a leer en la biblioteca del castillo y se enamora de la princesa entonces pues básicamente vamos a seguir las aventuras de The Sparks para empezar el rechazo o los problemas que tiene con su comunidad de ratones también una situación que pasa con la princesa y la verdad es como un cuento de hadas un cuento de dormir pero hecho novela y es es muy bonito y también toca temas bastante importantes como es la luz la oscuridad el rencor el miedo el perdón y el amor la valentía toca todo eso pero de una manera muy muy sencillamente bella ¿sí? no es una obra que haga reflexiones muy profundas o muy intrincadas sobre todos estos temas que les acabo de mencionar es una historia que la terminé de leer y me dejó feliz me dejó me dejó un sentimiento me dejó amor en el corazón me dejó amor me dejó esperanza es algo muy bonito es una lectura también muy ligera esto se lee muy rápido les recomiendo muchísimo yo amo a Desperox es definitivamente es de mis mejores lecturas del año pasado y el último libro en este top es morir para ser yo de Anita Mujarni y este libro me lo prestaron por eso no lo tengo y de hecho muchos libros que como pudieron darse cuenta no los tengo en físico porque o los pido en la biblioteca o los leo en Bookmeat o son prestados entonces pues sí van a ver las fotitos pero no tengo los ejemplares en la mayoría de los casos y este libro trata sobre la experiencia cercana a la muerte que tuvo Anita Mujarni y esta es una historia real y básicamente Anita nos cuenta en el libro como ella tuvo cáncer por cuatro años y hasta que llega al punto en el que entra en coma que sus órganos dejan de funcionar y entonces ahí ella deja su cuerpo físico y entra a lo que llama como un estado de conciencia en el libro habla y explora e intenta explicar lo que ella percibió en ese estado de conciencia más allá de este mundo físico Anita no habla de religión simplemente ella misma me lo menciona habla de su experiencia de cómo ella lo vivió este libro me hizo reflexionar sobre mí y sobre mi vida y cómo estoy viviendo mi vida me hizo pensar en que si yo y toco madera si yo me viera en una situación así estaría feliz con la manera que he vivido mi vida en valorar también la salud mi cuerpo el amor mis seres queridos y me hizo también decidir que quiero quiero disfrutar más mi vida y quiero hacer más cosas que me hagan feliz y quiero dejar el miedo porque Anita también en ese libro menciona mucho en cómo el miedo pues la estaba destruyendo ¿no? bien me parece muy interesante todo lo que menciona de este estado de conciencia que va más allá de este pues ámbito físico pero es algo que quiero releer y también reflexionar todavía más bueno eso fue todo por el video de hoy muchísimas gracias por verlo espero que alguno de estos libros haya llamado tu atención si les quieres dar una oportunidad si te dieron ganas de leerlo te los recomiendo un montón cada uno de ellos me aportó algo muy importante de maneras distintas y te los recomiendo muchísimo son obras maravillosas y pues bueno también recuerda que se ve contenido de arte literatura pintura escultura arquitectura a mis redes sociales instagram twitter y tiktok que se llaman igual que el canal tintineos en papel por si me quieres ir a visitar por allá y también recuerda que subo video cada dos semanas muchísimas gracias nos vemos grabé todo el video era como una hora de grabación y se borró